hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error que nos aparece en jurassic world a like esto es un juego de android y nos aparece con un código llamado 144 ok para solucionar este error debemos tomar en cuenta que debemos contar con una conexión wifi que se encuentre muy estable ya que este error es debidamente porque muchas veces se está cayendo mucho la conexión wifi y por ende tiende a arrojar dicho error valga la redundancia entonces este mi primera recomendación es que intentemos con otra conexión wifi ya sea de tu vecino de otra persona y corroborar a ver si éste sigue apareciendo este error la segunda posible solución es que vayamos a menú y vamos a la parte de ajustes luego seleccionamos aplicaciones dentro de aplicaciones vamos a buscar la aplicación que se llama jurassic world a like ok en este caso yo no tengo este juego instalado pero yo estoy seguro que a ustedes le va a servir por medio de ello esto no tiene nada que ver ya que este tipo de errores lo he investigado mucho y una vez cuando lo tenía instalado este juego me apareció entonces por ello decidí hacer este vídeo lo que van a hacer ustedes es seleccionar por ejemplo la aplicación de jurassic world entonces van a darle donde dice uso de datos en uso de datos van a darle acá donde dice uso de datos no restringidos lo van a habilitar ok con qué propósito esto se habilita con el propósito de que cuando inicie el juego todos los datos que tenga tu teléfono no se han restringido por medio de esta aplicación entonces va a utilizar todos los datos por ende va a permitir que éste se produzca este error en la tercera posible solución puede ser que reinstalamos el juego es decir lo vamos a desinstalar y lo vamos a volver a instalar ok miren eso de la conexión de wifi muchas veces debemos asegurarnos correctamente de que no se esté cayendo porque muchas veces pensamos que se estaca que no se está cayendo entonces éste tendemos a culpar otras otras cosas pues tendemos a culpar por ejemplo en este caso me ha dado culpar a mí no esto es debido a la conexión de internet por medio de esa opción que yo les acabé de decir hace unos instantes les va a ayudar muchísimo para aquellos que tienen los datos activados